La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, está de manteles largos al festejar su aniversario 25, de existir como una organización de estudiantes comprometidos con la mejora académica y social. Así fue calificada por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, quien durante la presentación del libro Testigos Presenciales, Voces de los Expresidentes, libro que reúne testimonios de todos los presidentes de la Federación, recordó el objetivo del nacimiento de la FEU en 1989 como el instrumento de cambio en la manera de hacer política estudiantil con responsabilidad y compromiso. Durante la conmemoración del aniversario de la FEU, el actual presidente Alberto Galarza entregó las constancias a los siete aspirantes a dirigir durante los próximos tres años este organismo y aseguró que esta será una competición ardua por la cantidad de los aspirantes inscritos, pero que no dará cabida a ninguna expresión de violencia o desacreditación de los participantes. Lo que puedo asegurar es que quien cualquiera de los candidatos que haga uso de la violencia inmediatamente se le quitará la participación, así lo marca la convocatoria, así lo marcan los estatutos, hemos hecho un esfuerzo radical para acabar con la violencia, lo hemos logrado y no podemos dar retrocedos en ese sentido. Las elecciones para el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios será en el mes de octubre, para que a finales del mes de noviembre comience sus actividades como líder universitario. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño.